Edith Márquez se compromete durante su concierto en San Diego, así fue el momento. La famosa actriz mexicana, Edith Márquez, que debuta de manera profesional en el mercado musical, recientemente ofreció un show en el Teatro de San Diego, California, donde la cantante quedó sorprendida, debido a que su novio le pidió matrimonio de la manera más romántica. Y es que durante el show su pareja, Iñaki Marcos subió al escenario para entregarle el anillo mientras ella cantaba, dejando a la intérprete de procuro olvidarte y llamarada, sorprendida y congelada por el inesperado acto de su amado. Iñaki Marcos se puso frente a Edith Márquez, le entregó el anillo de compromiso y le preguntó, ¿te quieres casar conmigo? La aclamada cantante de inmediato lo abrazó, le dio un tierno beso y le respondió, claro que sí mi amor. Recordemos que la compositora comenzó su relación sentimental con el técnico de producción de sus shows hace un año, pero confesó en sus redes sociales oficiales que es el amor de su vida y que siente que llevan una vida entera juntos. Mi amor, un año a tu lado y pareciera...